En las entrevistas, hoy están con nosotros Eladio Camacho Valencia, quien es presidente de Comunidad de la Soledad en Tequesquitla y también se encuentra con nosotros Jessica Hernández Pérez, quien es reina de Feria. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, ya se acercan las actividades de Feria, vienen a hablarnos acerca de esto, a invitar al público a que vaya a la Soledad en Tequesquitla. ¿Cómo están? Sí, buenas tardes. Primero que nada, agradecer el espacio que nos brindan para dar a conocer lo de la programación de nuestros eventos. Muchas gracias. Bueno, el primer día tenemos los eventos para realizar del 14 al 17 de septiembre. Iniciamos el 14 de septiembre con un evento de inauguración de Feria. En este caso, vamos a tener al comediante Paco Glees y ahí mismo un grupo de Zumba. Eso es para el día 14, ahí vamos a… bueno, son un grupo de jóvenes que están organizando lo de la reina de Feria. Eso, bueno, le corresponde a mi compañera, ella es la que sabe. Jessica, pues tú serás la reina, te coronarán oficialmente. Sí, pues el día 14 se va a llevar a cabo la coronación. Tenemos programado a las 8 de la noche, va a ser la coronación tanto de mí y también va a ser una niña pequeña que también se va a coronar como reina. Perfecto, pues entonces la invitación al público para que vaya. ¿Qué significa para ti y, bueno, la invitación que les hacen para que vayan a disfrutar de estas actividades? Sí, pues es una aventura más que nada muy padre estar ahí y invitamos a toda la gente que quiera asistir a nuestro evento, que es en la colonia La Soledad, que pertenece al municipio del Carmen de Quixquita. Perfecto. Bueno, las actividades continúan el 15, 16 y 17. El 15 de septiembre tenemos una rondalla en la explanada de la presidencia, de la iglesia, perdón, a partir de las 6 de la tarde. Terminando la rondalla vamos a tener una quema de fuegos pirotécnicos. Terminando de ahí, posteriormente nos vamos a trasladar a la explanada de la presidencia, donde tendremos un concurso de baile infantil. En los dos años anteriores lo hemos hecho con parejas de más edad, hoy lo vamos a hacer con niños. Y terminando el evento del baile, el concurso de baile, pues viene lo que es el grito, luego un baile sonidero. El día 16 de septiembre a las 9 de la mañana tenemos programado el desfile por las principales calles de la comunidad. En este caso participan las instituciones como es la primaria, la secundaria, el preescolar y una prepa que está en gestión. Eso es parte del 16. Terminando el desfile a la 1 de la tarde vamos a tener la participación de un ballet folclórico, la Gela Getza. Y luego a las 3 de la tarde tenemos la participación de una ex cantante de la academia. En este caso surge de la octava generación a las 3 de la tarde. Y ya para cerrar, el día 17 de septiembre tendremos la participación de los grupos, los aquellos y un grupo de salsa, una orquesta de salsa. Pues diversas actividades para que vaya toda la familia, se divierta y bueno, además de esto, los tradicionales juegos para los niños, también para las personas grandes, a degustar el pan, no es cierto, tlaxcalteca. Pues algo más que deseen agregar la invitación, ¿cómo llegamos a la soledad allá en Tequesquitla? Este, pues sí, un poco complicado porque la verdad la soledad no está, digamos, a la vista de entrada en la carretera. Pero sí, igual también, llegando de Huamantla hacia el Carmen, donde está el panteón, hay una desviación a mano izquierda. Bueno, este es carretera y ahí se llega la soledad. Perfecto, y bueno, si no que vayan preguntando, pero que lleguen a partir del 14, tienen hasta el 17 para disfrutar de estas actividades. Si alguien desea conocer las actividades, si alguien desea ver este cartel, ¿dónde pueden encontrarlo para saber más acerca de las presentaciones, de estos grupos, los bailes que nos hablaba? Tenemos un cartel pegado en la presidencia del municipio del Carmen, Tequesquitla, y otra igual también en la presidencia de comunidad. En este caso, todos los eventos que nosotros estamos comentando son totalmente gratuitos. Ah, perfecto. Por tu parte, ¿algo más que deseen agregar? Pues, solamente que asista, por favor, la gente a ver este evento, que es un evento muy padre, que este año va a cambiar un poco, en todos los grupos que va a haber, va a estar todo muy padre, que así estamos. Perfecto, pues les agradecemos mucho a que hayan estado con nosotros, a Eladio Camacho Valencia, quien es presidente de Comunidad de la Soledad en Tequesquitla, y también a Jessica Hernández Pérez, quien es reina de Feria. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por estar.